Y no te des molestias que el fútbol Venga, va, vete Estás acostumbrado ya a tirarme por los aires, eh ¡Que voy! ¡Opale! Vale, pues sigamos subiendo, pues ¿Vale? Vamos a superar que es por aquí Sí 3.60 Perfecto Por cierto, el tema de las cabecitas me da un poquito igual, ¿vale? Sé que me he dejado alguna antes y tal Donde el brazo, pero bueno, más en per se Vale Por aquí arriba Ah, 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 ah Eh, piloto Aquí, Kuven Blisk Nos has estado escuchando, ¿verdad? ¿Quieres ser un héroe? Muy bien Vamos adelante, ven a por mí Que si fuera tú, no intentaría tanto ser un héroe Vivirás más Que malo, tío, ser imbécil No, prefiero matarme, gracias Uf Vale ¡Opale! Los enemigos son los de menos Por aquí Ah, vale Vale, un pequeño aquí, así Tómalo por las paredes, ya tú, guapo Hostia, es que se me ha atacado tú Gracias Nada, había un enemiguito, pero nada, es tontería Matarlo Vale Joder, me están quedando el puto jugo, ¿eh? Hipótesis El disco se reorientará automáticamente una vez instalado el nuevo módulo Pues, adelante Reemplaza el módulo en lo alto del disco de la antena Ah, a tope Hostias ¡Oh! ¡Qué pasado, tío! ¡Qué bonito, tío! ¡Cómo va! ¡Qué guapo, tío! Regresa y enviaremos el mensaje a la foto Fantástico trabajo ¡Qué bueno! Bueno, a ver, quizás vamos a coger vida Porque esto... ¡Ya, ya! ¡Voy hacia aquí! ¡Aquí, Richta! ¡Corto! ¡Poxa aquí, amiguitos! Esto significa que, bueno Si nos han dado vida de titanes Que vamos a tener bastantes aleos Así que, por favor Que entre ya... ¡Aquí Richta! Interceptad y destruid al piloto Puedes ejecutar al resto de las tropas milicianas ¡Aquí Richta! ¡Fuerzas milicianas! ¡Aislad la sala de control! ¡Detectad las amenazas! ¡Recibido! ¡Aislando! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Toma! ¡Uf! ¡Mira ese, mira ese! ¡Mira ese! ¡What the fuck, bro! No dura mucho, eh, también te digo ¡Qué locura! ¿Hay algo ahí? ¡Hostia! ¡Sí, ahí me ven! ¡Ahí vienen más, tú! ¡Toma ya! ¡Hostia, me caes en balas! ¡Retroceran! ¡Hostia, mira la vida que me quitan, tú! ¿Esto qué es? ¿Son solo minas, no? ¡No me lo creo! Eh... Cambia, cambia, cambia Vamos a coger... Los de misiles... ¡Ametalladora! Muchísima, tío Mira, te vas casando tú ¡La madre que me parió! Vale, está más cubierto, sí Vamos avanzando un poquito Vamos a meter esta aquí Esta baliza de... O sea, esta nube de... Eléctrica ¡Atención! Detectada anomalía Posible titán enemigo ¡Uff! Vale, contra titanes Lo mejor es... El... Ah, este no lo he vuelto a coger El río Lanzo termita Toma tú Toma Es que este... Me cago un 10 Mira ¿Ha muerto ese? No, pero casi, ¿no? Sí Este está guapísimo, eh Mal cambiado Ahora vamos a poner El cañón marcador A ver este Estoy probando, ¿vale? ¿Me has fijado? No lo doy, eh Ahora me digo Ahora sí Tío, tiene muchísimas combinaciones Este puto juego, tío Oh, man Richter ¿Qué dice, cojones? Aquí suelen decir Hacho A eso, ¿vale? Así que venga A tope, amigo Tiene mucha vida También te digo, eh Va a cambiar Yo creo que para este Va a ser el mejor El termite Tiene la boca ¡Uh! Sí, le quita mucha vida, eh Me lo he cargado, me lo he cargado ¿Qué ha pasado? ¿Cago aquí? Ah, pero que estaba aquí Madre mía Qué palizote le he pegado Este es un boss Pues a puto suelo Mira, es que el termite A este que te cae Que te cae un montón, eh Mira He pegado Un pedazo de cañonazo Que madre mía, tú Y luego eso todo lo incendia Y nada más incendia Pero bien, eh Joder Ahora estamos aquí, hombres Ya estamos aquí No preocuparse Ya estoy aquí Que no cuento el pánico, ¿vale? Vale, pues Hago casi a otras recomendaciones Qué grande el puto BT Es una bestia parda, eh A ver, a ver Ajá, perfecto Sí Va a explotar algo, ¿verdad? Después de tanto que ha hecho Ah, ¿no? Retransmitiendo los datos Esperando respuesta Espero que aunque quede alguien ahí fuera Vale Comandante Sarah Briggs De los merodeadores de la milicia Autentificación Comandante Briggs Aquí BT 7274 Protocolo 2 Continuar la misión Enviar los datos A la flota aliada Recibido Me alegra ver Que habéis sobrevivido Ahí abajo Recibiendo los datos Grande ahí Madre mía Qué pedazo de episodio Con un montón de machaca Titanes por todos lados, tú Punto de control BT 7274 Tu grabadora indica Que tu piloto original Cayó en combate Así es, amiga Así es Correcto El capitán Tai Lastimosa Fue abatido en combate Conectado a un piloto provisional Fusilero Jack Cooper Un momento ¿Lastimosa te conectó A un fusilero? Sí No había otra alternativa Entendido Te conectaremos A un piloto cualificado Objeción Cooper es mi piloto Nuestra eficacia De combate actual Es superior A que veas Permiso para mantener La conexión A ver Permiso concedido ¿No? Esperemos que sí No es que tengamos Muchas opciones BT Permiso concedido Es todo un halago Viniendo de una máquina Mucho desgracia La verdad Gracias a tus datos Sobre el arca Localizamos su perfil De energía En una base de IMT Aquí En Tifón No tenemos tiempo Vamos En marcha Amiga Dios Tengo que decir A ver que A nivel de capítulos Este ha sido el más Ha sido muy tocho De mi es cierto Hemos muerto bastantes veces Pero Ha estado guay Hemos cargado un montón De titanes Hemos probado Hemos probado muchísimas Armas de titán Para 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 Prueba de fuego 600 kilómetros Al 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 no Ah bueno Al noroeste De la baliza Aproximada Aproximándose al arca Tan poderosa Que puede destruir Planetas enteros Ah si Mira que pasa Todos los titanes Metidos Tío Como me encanta El tema Este así De los cristalitos Hola Que pasada Lol Empuja Ahí 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 Qué guapo Eh Toda que agachaino Eh Hostias Loco Qué pasada Eh Cargue Gracias Hostia Hola Toma Ronnie Toma por culo Juntos Suelo Ronnie Cambiamos armamento Necesitamos el brute Este en la fotermita Uff No me voy a de mirar Puto suelo Ahora se va a morir Me gustaría tener Algo en plan de Cuerpo a cuerpo La verdad Ese es el puto suelo ¿Verdad? Muere cabrón Puto suelo Ahora sí que sí Todo perfecto Venga ahí Venga Muera 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 Vale Nos hemos acercado Tiro el gas ese Ahí ya deberían morir todos Muera Muera Salimos Mira que locura Eh Buah Es que se le hace un montón de daño Tío Ya tengo esto Pues cargado Pues a tope Hostia Se me ha destrozado Tenemos vida Tenemos vida Si podemos salir un poco Acuerto Me van a matar a tu Acabemos de armamento El Ronin La escopeta Dios Es que me han atrapar Entre todos ¿Dónde están mis aliados? Bueno He hecho mi pecado La envolvente He intentado hacer la del sandwich Pero el sandwich Me lo han hecho Chau Al final Ahí puto suelo Núcleo de espada Hola Ah que esta es la espada Que pasado Tu Cuidado Amiguito Vale Vale Es ese que me esta matando Antes Me ha matado otra vez Tío Madre mia Joder Joder macho Vale Tenemos que jugar esto Con más calma Tío Porque me esta pegando Por todos lados Como atago con eso Me siento como si luchara con un cadete Toma Me pegamos Me piro Me piro Me piro Tengo que quitarme esto No, no Con esta Es bastante complicado La Erronin Nada La Satermita Las heridas Si para ahí Poquito a poco Pero por qué ¿Por qué dejan que se ha quedado Tío? Gracias Le he pegado Si Vale Este ha tirado las mierdas De las minas ¿Verdad? Si Vale Pues Acalimos a metralleta Tiramos Esta nubecita Tírala por favor No me deja Ahora Salimos con el Brute Este Este Con la boquita Amigo Y los demás No hay más What the fuck Ah Dicen si Vale Vale Cuánto vida Le quito Muere Amigo Muere Uff Menos mal Le he tenido que pegar Cuerpo Para que no me matara Con la puta ulti Esa que he tirado Holy shit Madre mía Mira Chúfale Chúfale Toma Toma Todo tuyo Perfecto Uno más Te ayudo Perfecto Hay alguno más Ahí sí Ese está vivo Vale Vamos a matar al brute este Toma Quiera Boom Grande Ahora sí que sí Ya podemos entrar Sara Bridge Sara Bridge Y ¿Cómo se va ese? No sé Uy vale Mira que todo Guapo eh Como le pegue el tío El tío No quiero hasta abrir el pirorúcle El pirorúcle tío El pirorúcle tarda bastante en recargarse tío Yo no quiero Enchufale A tomar por saco Mira esta boca Cuidado Cuidado Titanes al frente Vamos Vamos Va Para los titanes Ahí tenemos ese Puto suelo Uy va Pensaba que me caía tú Ahí está Cargaros ahora estos hijos de perra Toma Ahí está Todo pisadito Todo pisadito Mira esto Mira este Toma Toma Thank you Está guapa esta puta misión eh Hay que matar a titanes Titán contra titán Vamos a ver Por culo Muere Gracias Muy de vida Uf Me matan Ostia no puedo Me van a matar aquí Uf Gracias Entra la boquita Oh que buena Gracias 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 Ahora Yes Dice Cuando lances El Barriles de gas Deberías encenderlos con el esto Vale Ah pero ese era que se encendía Va Hostia Pues esto era lo fácil Pues me ha puesto el culo De marito eh Me parece que te has ganado la certificación de piloto Uf Otra arma Ya tenemos y volvamos a casa North Tanks A ver Rifle Fancotirador Rai Uf Railgun Uf Ese no es Hombre Lo he quitado bastante eh Parece que Este no es este rollo Este no Nuestro estilo es más Pega la tapa la gente ahí En el puta cara Me ha pasado tú Puto suelo ese Hostias amigo Fuego Elión Ese muere no Tiene un núcleo disponible Vale No se para que es Pero rompo por si acaso Eso creo que me atrae Toma Hostias Uf que buena tú Vamos a ayudar aquí A nuestros compañeros primero Son aliados Aliados Ese ha muerto Es que cabrón Puto suelo Que vamos a ir a los pro Ah mira Eso es lo que vosotros Vale vale Eso es lo que vosotros me decía El tema del gas Vale amigos Son minas Si Joder Si que le trae lejos tú A ver Hostias Salgamos viejo Salgamos de aquí Chumas antes eh Me sento la boca E intento la boca tú Tranquilamente Daños excesivos Atención Atención Camino Camino Vale bien Vale Vamos a pegarle a este Cuerpo a cuerpo Bueno con el piro No se que pollo es este Mira Ah me ha atrapado Vale Vamos bastante bien Ahí Eso eh Mira 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 vida Mira vida Eso es lo que Observes que hay Toma ahí Muere cabrón ¿Cómo has bajado tú? Muere baby Hijo puta Se muere Vamos a cambiar al nuestro Perfecto Me encanta el score Y el corto La boca ese Vale Mira mira A quemarse A quemarse A quemarse Que vida se le quita tú Uff Que vida le quito Muchas gracias por el consejito ese De pegar a la gente O sea Pegar al gas ese Cuando estoy Cuando lo tiras Vaya Con el fuego Oh Este se ha muerto Casi Bye Mira vida Mira vida Uff Que locura Tío Le quita mucha vida Nos acercamos A la dragón Vamos Madre mía No ve la que estamos liando aquí Joder macho Sí, sí Vamos a hacer un pequeño para atrás Vale Han tirado aquí el humito Perfecto Lo único que vea Vamos a coger el otro Vamos a coger el Norsan No Brute Misil de duple Toma ahí Los cohetas Vaya Hostia Le he pegado a mí la espada Rescargo amigo Rescargo Vale Fude macho Vaya Vaya De misión Cogemos el Scorch Fuertes milicianas Atacad la draconis Bien Me toca matar un piloto De leer Hostia Ese es el de puto Risto Mata Mátalo Toma Vamos Amigos ¿Son aliados? Sí Vamos a pisar a todos Vamos a pisar a todos Pisémoslo a todos Toma ahí La Q La Q Le he tirado ese Ay no vale Toma ahí Venga Muéranse perros Vale Pero el núcleo listo Amigos Hostias Uff De milagro Voy a aparecer Hostia Cabrón Se me ha agachado Uff Muere perro Vaya Vamos para la cubierta Joder Que Ay Tenía uno detrás La mega me parió Uff Madre mía Vale Estamos aquí Vale Tenemos que Ahí estamos Tenemos que evitar Que se nos quede en la espalda ¿Vale? Si no pasa Pues lo que no ha pasado antes La verdad Vamos campearos Otra vez Otra vez Otra vez uno detrás Que pena tío Pues no Tengo que variar Este ataque Me estoy enfocando En ir limpiando Pero es que parece ser Que luego aparecen detrás Mía Vale ¿Ves? Vale 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 Mira que hay para aquí Mientras ¿Vale? Hasta que hayamos matado A todos los titanes Este cae ese sí Vale Este Mira es este Que me mata siempre Muere perro ¿Ves? Míralo Mira vida Mira vida Uff ¿Cómo le vas a la vida tú? Ahí te he salido Menos mal Vale Le tengo que armar esa vidita No llego dando ¿no? Si Este tío Uff Que guapo ¿eh? Como tiene a mí la mierda Con él Tío Nada Si no hay coña aquí Atención Detecto daños De armazón Libra Uff Vale Detrás ¿verdad? No Pues para adelante Toma amigo Vale ¿Se va a morir? Si Es que me encanta Prefiero este Prefiero este ¿vale? Prefiero Uy perdón Prefiero el Scorch Aunque sea mejor el ton y tal Por el tema de no sé De que mate tan rápido No hay que escapen ¿De que no se escapen? Sube a esa rampa Si no me extrañaría nada de este juego Madre mía, tú